¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! A ver muchachos asquerosos, quiero ver que estoy cenando, caras honestas de venir, chale, a ver que quieren. Andamos disfrazados porque andamos pidiendo Halloween y se supone que tienes que darnos dulces. ¡Ah, dulces! ¿Te quieres dar unas lamidas de paleta o qué tranza, mendigo asqueroso? ¡No puedo creer a lo que ha llegado esta sociedad! ¡Ahora resulta que ustedes van a llegar a mendigar a la puerta de mi casa! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué le pasa? No estamos pidiendo limón, es la tradición, si hasta nos vestimos así para venir aquí. ¡Ah! Pues yo pensé que estaban tan federicos que se ponían máscaras porque les daba pena salir a la casa. La sociedad. ¡Ah, disfrazados, disfrazados! A ver, déjenme adivinar, tú vienes disfrazado del típico niño ...gordo, asqueroso, ceboso, que sus padres en vez de darle el cariño lo retacaban de mazapanes y así quedó todo marrano. ¡No, vengo disfrazado de calavera! ¡De calavera! Pues se sobran un poquito de lonjas, calavera. A ver si mejor no te vas a alimentar a los gusanos al panteón. ¡Órale, arre, sáquese de aquí, sáquese! A ver, ¿y tú? ¿Tú vienes disfrazada de prostituta barata? No, yo vengo disfrazada de bruja. ¿Bruja? Pues ahora que lo dices te quedó chido, ¿eh? Aunque sin maquillaje te verías mejor. Bueno, 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 ¿nos va a dar dulces o no? ¿Qué, no ve que nos costó mucho trabajo hacer los disfraces? Pues vamos a espantar a la gente. ¡Ah, usted lo que quiere es espantar a la banda! Pues sí. Aguántenme aquí y no se muevan mocosos. ¡Concha! ¡Concha! Sí, dime, gordito. Ven acá, te va a presentar unos carnales. ¡Miren! ¡Esto sí es asquerosidad! ¡Esto sí da miedo! ¡Los sustanjes de quinta categoría comprados en un mercado barato! ¡Ay, concha, en días como hoy me enorgullece tener una esposa tan federica asquerosa y guanga! ¡Ay, qué gordo! ¡Qué romántico! ¡Ay, ven acá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Es más, ¿sabes qué, concha? Se rumora que hoy se están regalando cosas en la calle. Así que me voy a ir de Halloween con mis primos. Déjales hablo de una vez. ¡Ay, yo voy contigo! ¡Sácate! Tú no vas pero ni a la esquina, gorda. Ponte a lavar los platos. ¡Marlon! ¡Qué tranza, primo! Oye, que están regalando cosas en las casas. Que es Halloween. Háblale a los primos que se vengan disfrazados. ¡Jálate, güey! ¡Ay, pues mientras llega mi primo Marlon, creo que me voy a echar un chupecito! ¡Chupe otra vez, chupre 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 otra vez. ¡Uuuh! ¡Órale! ¿Qué pasó, chicos? ¡Miren qué buena onda! ¡Órale, qué buena onda! ¡Hasta parece la debera! ¡Ay, ay, espérame! ¡Suéltame, que me están lastimando! ¡Uy! Bueno, ¿qué onda? ¿Vas a aflojar o qué? ¿Chupe, no? Bueno, pero si no es chupe, son dulces y además tienen que venir disfrazados. ¿Pues qué no ves que venimos disfrazados, hombre lobo inútil? Bueno, se ve que se compran unas máscaras ahí medio feillonas de duendes, pero ¿y Blancanieves? ¿Qué no debería venir? A ver, inútil. En primera, nosotros no traemos máscaras, somos la familia duende. Y en segunda sí venimos disfrazados, ¿cómo ves? Ah, ¿sí? ¿Y de qué? Pues yo soy Chabelo. ¡Mire! ¿Quieres este regalo o pasas a la gente asistencia? ¿Y los demás? ¿Qué no ves que venimos disfrazados de alcohólicos? Mira, mira. Ahí está. Bueno, imbécil, ¿vas a aflojar el chupe o qué? ¿Travesura? No tengo dulces. Ay, imbécil. No te estamos diciendo que queremos dulces. Agarra la onda, mastito, hombre lobo, que ya se metió la luna llena. ¡Queremos chupe! ¡Queremos chupe, chupe! No tengo nada. ¡Pues entonces, travesura! ¡Eh! Ah, ya ven, primo. Les digo que la gente te ve en estas fachas y en estas épocas les da por regalarnos cosas. ¿Chido, no? Sí. Está súper chido. ¡Sale, hombre lobo! Ahí te ves, ¿eh? ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Fuerte! ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Chuflo travesura! ¡Ay! ¡Qué lindos niños! ¡Y qué bonito vienen disfrazados! ¡Ay! ¡Qué horrenda señora! ¿Qué te disfrazaste de la tigresa? ¡Oiga, más respeto! Ya ves, respeto nada, ni te hagas. Que yo no le falto el respeto a las momias de Guanajuato. Por eso a ti no te golpeo, solo te cacheteo. ¡Saca chupe que tenemos sed aquí mis primos y yo como vas! No debería de darles nada por majaderos, pero aquí tengo unos dulcecitos y unas galletitas. ¡Galletas! ¿Quién nos dio cara de hambriados o qué? ¡Venimos por chupe! Pero yo no tengo bebidas alcohólicas, pero tengo estas galletitas. ¡A ver, estúpida! ¿Quién te dijo que nos queríamos bajonear? ¡Todas! ¡Róbetelas tú! ¡Y tus hermanas también! ¡Róbetelas a la mesura! ¡No hay menos cuándanos! 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 ¡Te digo, la gente se aplica! ¡Uno nomás se disfraza! ¡Mira! ¡Todo esto! ¡A ver tú! ¡Qué mal! ¡Salud! 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 No entiendo por qué la gente se pone tan necia para regalar sus cosas. Hasta parece que le gusta que se las quiten a la fuerza. ¡Me cae! Lo que sí te digo es que en esta época todo mundo se disfraza para andar ahí pidiendo que se les regalen cosas. Sí, sí. Es más, mira, y hay unas rucas disfrazadas de pingüinos. Parece que andan regalando chupe. ¿Sí? ¡Ah! ¡Pues chupe otra vez! ¡Zura! ¡Chupe otra vez! ¡Zura! 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 Disculpe. ¡Ah! ¡Que apoquen el chupe, onda! ¡Ah! ¡Se refiere a que quieren dulces! ¡Que no queremos dulces! ¿No ves? Andamos buscando alcohol, somos briagos. Nosotros no lo regalamos, lo vendemos. ¡Ah! ¡Con que vendiendo alcohol en la vía pública! ¡Enséñenme su permiso! No tenemos permiso. ¿No tienen permiso? Pues tendré que decomisarlo. A ver, ve acá, ¿de cuántos grados gailuzaca? Andamos hablando. ¡A ver, Marlon! ¡Cántalo! ¡Es de huevos! ¡Está re bueno! ¡A ver, pingüino y Batman, las veo muy encaminadas a la fiesta. ¿Dónde es el cotorreo? ¡No le voy a permitir que nos hable así! ¡Ah, no! ¿Y qué piensas hacer? ¡Esos son! ¡Agárrenos los dulces! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué es me robaron! ¡Me robaron mis cabajas y mi chaco! ¡Miren muchas veces! ¡Vámonos, policía, infectores! ¡Sáquenlo! Ay, ok, bueno, sí, está bien, ya Sí nos vamos Pero tranquilos, estamos aquí chupando tranqui Nos acabamos este pomo y le llegamos, ¿no? Ay, salud Ay, ya me oriné Ya me oriné Ya me oriné Ay, ya me oriné Pues salud, salud Ay, ya me oriné